El título 11 de la Constitución que trata de la Organización Territorial es el peor título de la Constitución. De sus cuarenta y pico artículos, yo he contabilizado 16, de los cuales he hecho una línea de investigación aquí en las maestrías del externado, que se llaman las cláusulas inertes del título 11 de la Constitución. ¿Cómo será de malo ese título? La Constitución ha sido completamente conservadora en lo territorial. Es que Colombia siguió siendo un estado unitario, como es del 86, siguió estando organizado básicamente en departamentos y en municipios como en el 86. Tenemos un gobierno excesivamente presidencial, proclive por tanto a una corrupción excesiva también. Y entonces, obviamente yo voto porque, soñando, claro está, porque Colombia fuera un estado federal. Un estado federal al estilo del federalismo alemán, por ejemplo, y en donde hubiera realmente autonomía. La peor definición de la autonomía es la que encontramos en la Constitución, en donde el 287 dice que las entidades territoriales gozan de autonomía en los términos de la Constitución y de la ley. Entonces, ese principio ya no es constitucional, es un principio simplemente legal. Y entonces quedó completamente vulnerable a todas las incursiones del variable humor de los legisladores. Gracias. Gracias. Gracias.